En este video te vamos a enseñar a ir al enlace principal del producto que has importado de AliExpress. Simplemente ve a la sección de productos, listar productos y da clic en el enlace ver enlace original. Como puedes ver, nos abre la página principal del producto que agregamos a nuestra tienda. Esto es muy útil si quieres checar algún detalle del producto o para realizar la compra cuando hayas obtenido una venta.